Hablemos de las nuevas filosofías de las redes sociales descentralizadas. Cabe destacar que entre las ventajas que ofrecerá esta red social descentralizada, está en que próximamente se repartirán parte de los FIS que genere la red social entre aquellas personas que tengan sus WoOpenStake dentro de WoOnKli.com, siendo el resto de los FIS totales reutilizado en el ecosistema WoOnKli para hacer crecer la plataforma. También, de agregado y en forma distintiva, se llevará a cabo en los próximos meses la integración del sistema de publicidad descentralizada WoOnKli Ads, en el que el capital de los anunciantes se reparte directamente a la audiencia que consume y comparte la publicidad. Por su parte, el CEO de WoOnKli, Daniel Santos, catalogó el lanzamiento de la red social como un paso importante para el mundo de los NFT, aclarando que tenían asimilado el concepto de marketplace, pero se decidieron por la red social porque hasta ahora no existía una red social NFT en su concepto más puro. Hemos creado la red social pensando en el usuario, con el fin de que cualquier persona pueda crear en un instante su propio NFT y viralizarlo sin tener casi conocimientos, así como conectar sus artistas, influencers, metaversos y juegos con su experiencia al mismo tiempo, indicó Santos quien también es fundador de WoOnKli Labs.com, la empresa detrás de WoOnKli.